Gabriel, 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 Gabriel chingado, estoy hablando Me dijeron que tu sabes hacer la cara de Kiko, ¿es cierto? A ver Igual, literal, ahí está el Kiko, del chavo del ocho ¿Y te estabas el chuzma, güey? Chuzma, chuzma Gracias por apoyar a los cuates, niños Haganle casa a sus papás Ahí está el Kiko Feliz día del niño, tarde pero sin sueño, digo Con sueño, pero Pero Este es el día, gracias ¡Los cuates! ¡Un aplauso para los cuates! ¡Los cuates! ¡Qué rico! ¡Me cae, qué bueno! ¡Chido, compadre! ¡Me cae, chido! ¡Y arriba, Sinaloa! ¡Y dónde está esa gente de puro Tuchoacán! ¡Eso es todo! ¡Oye, qué bueno!